Habitantes del corregimiento del centro denuncian el mal estado en el que se encuentra la vía principal del sector comercial, conocido como Pinchote. El estado de las vías es un indicativo de que no se están haciendo las cosas bien, de que hay una falencia, ya sea en quienes tengan a su cargo el direccionamiento de los rubros para poder arreglar las vías. En todo este sector dicen las comunidades en general, en común, que no se puede arreglar que porque los vendedores de ahí no dejan. Pero entonces yo quisiera hacerme la pregunta, de aquí para arriba, ¿quién no deja arreglar la vía? De aquí para allá, ¿quién dice que no se puede arreglar la vía? La comunidad pide a las autoridades competentes claridad sobre esta problemática que afecta a todos los habitantes del corregimiento, además de representar un peligro para quienes transitan por esta vía. Río, en pleno sector comercial de la vereda Campo 22, aquí, más comúnmente conocido como Pinchote, donde podemos observar que el detrimento de la vía está en un completo y en el estado más obsoleto y permisivo para poder circular los vehículos por esta zona. Es por eso que hemos venido a hacer esta denuncia pública, para que sea compartido en las noticias a nivel local, desde el área urbana de Barranca Bermeja. Habitantes del sector y comerciantes piden a las autoridades intervenir esta vía lo más pronto posible para mejorar la movilidad y el aspecto del sector comercial. Gracias.